¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal. El video de hoy va a ser un video de moda, que la verdad es que no entiendo qué me pasa. No entiendo por qué no hago más videos de ropa y de moda. Sí es un tema que, número uno, me encanta. Número dos, soy medio adicta, leve a comprar ropa. Número tres, me gusta ver este tipo de videos. Entonces, no sé qué pasa por mi cabeza. O sea, siento que me da demasiada flojera. O sea, sí es como más flojera que me tengo que probar todo y posar y como que me tengo que cambiar y mi closet se hace un desastre. Pero se los juro que voy a intentar ya empezar a hacer como este tipo de videos más seguido. Y el de hoy es uno que espero que les sea muy útil. Les voy a compartir mis básicos de ropa, de las cosas que tienes que tener en tu closet para esta temporada de otoño e invierno. Que la verdad es mi temporada de ropa favorita. O sea, me encanta la ropa así invernal. Aparte de que todo se siente como un abrazo. Puedes comer y engordar más a gusto porque tienes cosas que te tapen el puerquecito. Y aparte, no sé, siento que todo se ve más elegante, más chic. Y aparte te puedes poner lo mismo básicamente todos los días de manera diferente y que se vea diferente. Nadie se da cuenta. Lo cual es el objetivo de este video principalmente. Les voy a enseñar las cosas básicas. Obviamente no tienen que tener todo, pero se los recomiendo ampliamente. Con que tengan una cosa de cada categoría que les voy a platicar. Se pueden poner combinando todas sus categorías, esas cosas, todo el invierno. Y van a tener 800 opciones diferentes. Spoiler alert, va a haber mucho negro. Me fascina la ropa negra. Y pues bueno, sin más preámbulos. Let's start. El primer básico, que la verdad es que este es básico de todo el año, no solo del invierno. También es del verano. Yo creo que es lo más básico de todos los clósetes de todo el mundo. Es una t-shirt blanca. Y esta me gusta porque esta está un poquito diferente. Tiene un moñito aquí abajo que hace que se vea un poquito diferente. Esta con jeans high waist o con shorts altos o con leggings. O con básicamente lo que sea te la puedes poner. La puedes usar con suéteres arriba, con chamarras arriba, con sacos arriba, con lo que quieran. Creo que no tengo que explicar el uso de una playera blanca. La mía creo que es de Bershka. La verdad es que ya necesito otra. Ya está medio como dando el viejazo. Pero es muy básico. El segundo súper súper básico del frío son los saquitos o los blazers. Y tengo tres que enseñarles, pero el más básico de todos. O sea, si solo tienen que tener uno, es un blazer negro. Comprense un saco negro. No se van a arrepentir. Lo van a usar demasiado. Y este que les voy a enseñar lo compré hace poquito en H&M. H&M siento que tiene muy buena calidad de ropa barata. O sea, buen precio como de ropa oficinista. De esos tipos saquitos, pantalones como de vestir, abrigos y ese tipo de cosas. Y este es uno que no tiene botones. Entonces está más casual la silueta y está larguito. Entonces no se ve como godín. Se ve más como padre. Este igual te lo puedes poner con básicamente lo que sea. No solo tiene que ser en situaciones arregladas o muy ejecutivas. Te lo puedes poner con jeans altos y una t-shirt gráfica y unos tenis. Y se ve súper padre. Ahorita les enseño a ver las opciones. Otros dos blazers que me gustan mucho, que también son en colores como neutrales o básicos. Son este de Plate. Que este es un print que desde el año pasado está muy de moda. Este es de Pull&Bear. No tienen idea de la cantidad de veces que lo usé el año pasado. Es gris, entonces combina con básicamente todo. Pero me gusta que tiene una textura de un print diferente. Entonces se ve como un poquito más de vida en tu outfit, aunque sea un color neutro. Y este también es de mis favoritos. Este lo tengo desde hace muchísimo. Me lo compré en una tienda vintage cuando vivía en París. O sea, en el 2013. Y este me fascina el color. Este es una silueta que está más como estructurada y más como ejecutiva. Tiene hombreras. Entonces te ves más como... Pero este también me gusta mucho porque la parte de arriba me siento como muy elegantita y muy como importante. Pero abajo también te puedes poner cosas más como casuales y rockeras. Y los blazers es lo padre que los puedes ajustar a qué tan arreglados quieres que se vean. Pasando a los pantalones, un súper mega básico que también es tan novio como la blusa blanca. Son unos jeans skinny negros. Estos los vas a usar con absolutamente todo. Yo mi forma favorita es que sean high waist, que lleguen hasta la cintura. Porque de esta manera te puedes fajar blusitas y se ve padre. Con una blusa fajada tipo graphic tee y una chamarra de cuero. O uno de estos saquitos que se puede ver muy padre. Entonces unos jeans negros los puedes usar todos los días de la semana, la misma semana y hacerlos ver diferentes cada vez. Otros que también uso como si fueran uniforme es estos leggings de piel. Bueno, obviamente es piel falsa. Pero este tipo de pantalones o de leggings también son muy usables. Está muy padre porque es una alternativa a los jeans negros que te da como otra textura. Se ven más rockeros, se ven como más interesantes. Lo padre de invierno es jugar con texturas diferentes. Esta textura como de piel brillosita con a lo mejor un suéter que sea como tejido. Contrasta las texturas y se ve como más interesante. Y son cosas que si te pones a pensar son muy casuales. Pero juntas se ven súper padres. Estos son de Bershka. La verdad es que no tienen la mejor calidad de la vida. Pero yo busqué años, años, años. O sea, como cuatro años seguidos. Me probé muchos leggings de piel en diferentes tiendas. Y ninguno me gustaban como se me veían hasta que encontré estos. Entonces estos son mis favoritos. Creo que este año también los tienen. Si les interesa vayan a buscarlos o tienen unos un poquito diferentes. También para la parte de abajo básicos para mí personalmente son unos pants de tipo ejercicio a gusto negros. Y estos no solo sirven como pijama literal para estar con ellos en tu casa. Son como la opción perfecta si vas al aeropuerto o si tienes cualquier viaje. Y no siempre se tienen que ver muy informales. Yo la verdad he descubierto diferentes maneras de arreglar estos pants y combinarlos con cosas para que se vean padres del diario. O sea, que no parezca que estás en pijama. Si les interesa, puedo hacer un video de cómo arreglar los pants negros para verse cool para el diario. Pero sí, estos los uso muchísimo. Y lo último de pantalones. No pueden faltar unos buenos jeans. Los jeans obviamente también son de todo el año. No solo son de invierno, también son de verano. Pero me gustan mucho para invierno específicamente los jeans que son high waist. Que tienen un corte mom jeans. O sea, que no están pegaditos, pegaditos. Y que terminan arriba del tobillo. Y esto me encanta porque me gusta mucho cómo se ven con botitas abajo. O sea, unas botitas al tobillo. Y unos jeans de estos se ven súper a la moda. Y siento que también se ven como medio vintage, noventeros. Y es un look que me fascina. También como de blusas y camisas y la parte de arriba. Nunca te puede faltar una buena camisa blanca. De las básicas de botones. Y esto es algo que vas a poder usar mucho. Sobre todo en invierno a mí me gusta más como... Verme más como sharp, elegante. Como que en verano soy más como bohemia y hippie y a gusto y así. Y en invierno sí me gusta verme más como estructurada. Y una de estas camisas con un saco de cualquier color. Y unos pantalones de cuero y unas botitas. Se ve muy padre. También me gusta mucho cómo se ve una camisa de estas abajo de un suéter. Y que salga el cuello, las mangas y como la parte de abajo. También es una manera muy fácil de cambiar cómo se ve un suéter. Otra cosa que no te puede faltar en tu closet. Son las graphic tees. Las playeras estas estampadas. Pueden ser de bandas o de cualquier estampado. Les voy a enseñar estas dos que tengo. Y estas dos, creo que las dos son de Pull&Bear. Pull&Bear siempre tiene playeras estampadas muy padres. Y estas se ven padres con todo. Porque es una manera de meterle como más color y más como vida a un outfit. A lo mejor muy plano. Te puedes vestir todo de negro y ponerte una blusa estampada. Y ya con eso le hagas como más color y más vida al asunto. Se ven muy padres. Con pantalones de cuero, con skinny jeans. Te las puedes poner con chamarras de piel, con sacos, con falditas a la cintura. O sea, las puedes usar de muchísimas maneras diferentes. Otra blusa que es súper básica. Para mí, de verdad, la uso mucho desde que la tengo. Es esta que es una pegadita de cuello de tortuga negra manga larga. O sea, es como lo más básico que hay. Una prenda muy simple. Pero la puedes ver muy bien de muchas diferentes maneras. Me gusta mucho, haz de cuenta, fajadita, pegadita y con jeans alto. O hay veces que me meto la parte y me la doblo como para arriba. Y hago que se vea como crop top. Me gusta mucho con falditas. La uso mucho abajo, por ejemplo, de sacos. O abajo de abrigos cuando hace mucho frío. O sea, es como una pieza muy básica. Pero que la puedes incluir a tu closet de muchas diferentes maneras. Otro súper básico. Y es básicamente en lo que yo vivo todos los días. Son los suéteres. Y sobre todo me gustan mucho los suéteres que son como tejiditos y aguaditos. No tanto este estilo, sino más como este estilo. Este es mi suéter yo creo que favorito de la vida. Es de Bershka el año pasado. No creo que lo encuentre en este año. Pero me fascina. O sea, es todo lo que amo de un suéter. Es tipo el cuellito alto, pero no tan alto. Está aguado y está cortito. Entonces se ve increíble con jeans altos. Y me gusta que los suéteres tengan texturas. Como este que está tejido y lleva una textura. Porque esto, aunque sea un color básico, hace que contraste. Y que se vea como más vivo con diferentes cosas. Ya sé con jeans, con pantalones negros, con pantalones de piel. Se ve padre de muchas maneras. Y me gustan mucho los suéteres de colores neutros. Tengo también este azul marino. Que este es más como simple. Tiene las mangas como de burbuja. De las que son como bombachadas. Que también es un estilo muy padre. Y este tipo de suéteres que son a gusto y de colores neutros. Los pueden usar de muchas maneras. Y se van a sentir súper a gusto. Y la manera en que más me gusta usarlos. Es como fajadita la parte de enfrente en unos mom jeans. Siento que se ve súper como vintage. Pero padre. Este suéter es de H&M. Los suéteres de H&M me gustan mucho. Siento que tienen muy buena calidad y muy buenas opciones. Y de verdad, hay muchos que están muy a gusto. Se siente como si estuvieras envuelta en una nubecita. Este también es un básico de todo el año. Obviamente nada más cambia la fórmula. Pero un little black dress. Un vestidito negro. Y este es uno que tengo desde hace mucho. Lo compré en Zara. Es el vestido más básico de la vida. O sea, es como un saco de papas. Pero no tiene ni idea cómo lo uso. Lo puedes usar ya se arregladito para la noche. Con unos botines bonitos. O unos tacones. Te lo puedes poner con sacos. Te lo puedes poner con chamarras. Te lo puedes poner con tenis. O sea, lo puedes usar de todas las maneras. Habidas y por haber en el día o en la noche. Y le vas a sacar mucho provecho. Entonces invierte en comprarte un buen vestido negro. Pasando a las chamarras. Les tengo dos. Y una es demasiado clásica. Y creo que va a estar en el básico del closet toda la vida. Y es una buena chamarra de cuero o de piel. Esta es de piel falsa. La comprensa del año pasado. Pero sé que siempre tienen este como estilo. Me gustan mucho los detalles de esta. Me gusta el cuello. Me gustan los zippers. Me gusta que tiene como muchos detalles. Siento que se ve muy rockera. Es como de motociclista. Y esta es una chamarra que siempre que te pongas. Te vas a ver súper cool. O sea, esa es la manera de escribir una chamarra de piel. Te vas a ver cool. Te puedes poner lo que sea abajo. Y una chamarra de piel instantáneamente te va a levantar el outfit. Y te va a dar una vibra como más rockera. Y hay chamarras de piel de todos los colores. Y se ven muy padres en todos los colores. Pero siento que nunca te puede faltar una negra. Una bomber jacket siento que es un básico. Que toda la gente que sigue estudiando. Y que va a la universidad o a la prepa o así. Debe de tener. Es algo muy fácil, muy cómodo y casual para usar del diario. Yo tengo esta. Que esta chamarra tiene de hecho una historia muy chistosa. Es de hombre. Esta es marca Roberts. Es azul marino. Y el año pasado fui a Ciudad de México con mis amigas un fin de semana. Y fuimos al antro. Yo traía un saco. Me quité el saco. Lo dejé en el sillón donde estaba nuestra mesa. Y al final de la noche que ya nos íbamos. Ya no estaba mi saco. Y en lugar de mi saco estaba esta chamarra. Y hacía un frío impresionante. Entonces dije. Pues alguien se llevó mi saco. Y me dejó una chamarra. Entonces básicamente hicimos un trueque sin querer. Y les digo. Está con jeans. Con cualquier blusita. Es como una muy buena pieza para el diario. Para la gente que se viste casual todos los días. Otra cosa súper básica. Y buena para tener. Es una chamarra de mezclilla. Estas las puedes usar de muchas maneras diferentes. Y siento que es una chamarra que puedes usar también en verano. Si donde vives. Hace frito en las noches en los veranos. La puedes combinar con todos los colores. Se ve bien con colores de verano. Se ve bien con colores en invierno. Esta que tengo ya está muy fregada. O sea la verdad es que necesito una nueva. Esta es de Stradivarius. La compré hace como cuatro años. Y no está tan grande. Me gustaría más una que esté más oversight. Siento que las que están grandecitas. Te hacen ver mucho más cool y más cómodas. Y se ve también muy padre cuando te las pones nada más. Encima de los hombros. Que no te las metes a los brazos. Te puedes poner cualquier outfit que está muy arreglado. Y le pones una chamarrita de mezclilla arriba. Y ya se ve como más casual y más padre. Y la última chamarra o saco que tengo. Es esta gabardina gris. Que cualquier gabardina que esté larguita. O sea de las que son como. Tipo a esta altura. Son muy buenas. Sobre todo cuando ya se viene más el frío del invierno. Yo tengo esta que compré hace mucho tiempo en Zara. Pero siento que una gabardina de un color neutro. Como un gris, un negro, un camello, una cremita. Es el tipo de cosas a las que sí vale la pena invertir en una máscara. Si no quieres gastar tanto, las de Zara y las de H&M tienen precios razonables por calidad bastante buena. Pero esta gris la he usado no tiene ni idea de cuánto. Y les recomiendo siempre que se compren una de estas. Comprárselas un poquito más grande. Para que les quepan suéteres o cosas así abajo. Que se puedan poner varias capas y que no se sientan súper apretados. Otra cosa que yo uso mucho en esta temporada son las calcetas. Y mis favoritas que tengo desde hace años son estas calcetas grises. Que son altitas. Y esta siento que es una muy buena manera de cambiar tus zapatos. Y de meterle un poquito más de textura y de color a diferentes outfits. Ya sea con unas calcetas de este color. O unas azul marino. Unas vino. Y las puedes usar con tenis blancos. Las puedes usar con botitas. O sea, se pueden usar de muchas diferentes maneras. Otra cosa que también me encanta. Y que te ayuda a que una outfit sea completamente diferente. Son los gorritos y los sombreros. Y les voy a enseñar varios de mis favoritos. Primero está el Baker Hat. Que se puso de moda el año pasado. Y siento que va a seguir de moda. Este lo compré en Stradivarius. Pero literalmente a todas las tiendas a las que vayas vas a encontrar uno. Y este lo usé muchísimo el año pasado. Siento que es una manera de darle más estilo. Y como una vibra diferente a tus outfits. Combina básicamente con todo. Y te puede cambiar. Como te ves completamente. Este es el mismo caso que el pasado. De que te cambia completamente el look. Pero siento que una boina es una opción más femenina. Y más chic que ese sombrerito. Ese es como más casual. Y también soy súper fan de los gorritos. Les voy a enseñar dos de mis favoritos. Uno es este de Zara. Que dice It's Cold Outside. Y este lo uso. No tiene ni idea de cuánto lo uso. Me gusta mucho cómo se ve con gris. Y cómo se ve con negro. O sea, un suéter negro de cuello de tortuga. Unos pantalones de piel negros. Unos tenis blancos. Y este gorrito. Y este también me encanta. Se me hace súper diferente. Este es de Asos. Y es como un turbante. Es una opción de gorrito muy diferente. Lo último que tengo para enseñarles como accesorios. Es una bolsa. Y me gusta mucho en invierno usar bolsas que sean súper llamativas. Y que sean como un statement. Y esta es una de las que más me gustan de esta temporada. Me encantan por alguna razón las bolsas naranjas en invierno. Este es de Zara. Y yo sé que completamente es una bolsa de verano. Pero me gusta usarlas, por ejemplo, con un outfit todo negro. Y nada más esta bolsa te va a llamar muchísimo la atención. Y va a hacer que se vea súper chic. Y súper llamativa tu bolsa. Vamos a empezar ahora con mi parte favorita de todo esto. Que es obviamente los zapatos. No entienden mi amor por los zapatos. Y vamos a empezar por algo que es un básico todo el año. Que son los tenis blancos. Estos los compré hace poquito en Stray Barrios. Ya están medio sucios. Pero puede ser de cualquier forma. Estos son chunky sneakers que ahorita están súper de moda. Pero puede ser cualquier forma, cualquier estilo de tenis blancos. Nunca te pueden faltar unos tenis blancos en tu closet. Estos me gusta mucho usarlos con jeans y con sacos, con jeans negros, con suéteres. Con absolutamente todo. Con las calcetas grises que les digo. Las posibilidades son infinitas. Otra que no te puede faltar. O sea, no te puede faltar. Son las botitas negras. Y yo tengo botitas negras de demasiados estilos diferentes. No se imaginan la cantidad de botitas negras que tengo. Pero las uso todas. Es impresionante. Pero sí tengo que recomendarles unas. Les recomiendo para el diario. Definitivamente las botas de combate. Estas botas no se imaginan la cantidad de veces que las he usado. Se ven padres con absolutamente todo. Con outfits casuales. O hay veces que me pongo un outfit muy formal. Y les pongo estas botitas. Y hace que se vean como edgy. Y más como rockero. Ya no tan elegante. Pero se sigue viendo padre. Me han preguntado muchas veces dónde compré estas. Estas son de Pull&Bear del año pasado. Ya no está exactamente este modelo. Este año. Pero ve a cualquier tienda. Y van a tener unas botas de este estilo. Están muy a la moda. Son fáciles de encontrar. Y tampoco te pueden faltar unas botitas más formales. Más como para salir en la noche. Cuando te tengas que entaconar. Y estas yo las compré hace poco. En Forever 21. Son de estas como sock boots. Que están ahorita muy de moda. Me encantaron estas. Pero no tiene que ser una sock boot. Nada más cualquier botita. Que sea como más formal. Y que tenga un tacón más estilizado. Y un poquito más alto. Les van a servir para todas sus cosas más formalitas. De esta época fría. Siguiendo con las ankle boots. De verdad. Para mí las botas al tobillo. Son mi zapato favorito. De todos los zapatos que hay. Y les recomiendo mucho tener unas que sean llamativas. Que te las puedas poner con outfits con colores básicos. Pero si te pones unas botitas que llamen la atención. Cambia todo el outfit. Y haces que la atención pase a tus zapatos. En vez de a los jeans que a lo mejor ya te pusiste ocho veces. En las últimas dos semanas. Les voy a enseñar varias opciones. Empezando por mis favoritas. Que de hecho ahorita están muy de moda. Pero yo estas me las compré hace unos cuatro años. Y son estas de leopardo. Que ahorita el animal print. Como ya saben está muy de moda para esta temporada. Estas son de Zara. Les digo las compré hace como cuatro años. Pero he visto este tipo de botas de leopardo. En muchas tiendas ahorita. O sea en esta temporada. Entonces las pueden encontrar fácil. Otro par que también llama mucho la atención. Son estas que también puse en mi haul de hace poquito. Estas son de vaquero. Y son blancas. Son un poquito más altas. Pero aunque no son un print tan llamativo. Como el leopardo. Al ser blancas. Como casi toda la ropa de invierno es oscura. También van a llamar mucho la atención. Entonces blancas también es una buena opción. Y son más fáciles de combinar a lo mejor. Y por último tengo estas rojas. Que compré el año pasado en Forever 21. También es una bota muy llamativa. Pero el rojo combina con muchas cosas. O sea no está difícil usarlas. Pero también te levanta el outfit muchísimo más. Y hace que la tensión se vaya completamente a tus pies. Y los últimos zapatos que siento que no te pueden faltar. Que igual vas a usar muchísimo. Son unas botas arriba de la rodilla. Puede ser de cualquier color. Pero las negras obviamente ya saben que son las que les voy a enseñar. Son las que más puedes usar yo creo. Las mías ahorita están puercas. Llevan todo el año guardadas. Pero estas igual son de creo que de Forever 21. Las compré hace mucho tiempo. Pero es un zapato muy fácil de encontrar. O sea busquen por donde sea. Pero me gusta estas porque tiene el tacón gordito. Entonces las puedo usar tanto de día como de noche. Estas se ven muy padres con skinny jeans y un saco. Se ven muy padres con falditos de piel. O sea las puedes hacer muy versátiles. A que se vean formales. O que se vean más casuales del diario. Y pues ya oigan eso fue todo. Siento que llevo aquí 40 años. Espero que les haya servido el video. Aunque haya durado mucho. La verdad es que no les voy a poner links. De las cosas que compré. Porque casi todo no es de este año. Entonces no creo que lo puedan encontrar. Pero son cosas que muy fácil pueden encontrar. Cualquier temporada. Cualquier año. En cualquier tienda. Entonces nada más es cuestión como de acordarse de los estilos. Pero pues bueno. Espero que les haya gustado. Déjenme mucho amor en los comentarios y en los likes. Si se acaban hasta el final del video. Muchas gracias por seguir aquí. No se olviden de suscribirse. Y nos vemos a la siguiente. Bye.